Hola a todos, muestro aquí de nuevo un pequeño tutorial de cómo utilizar algunas herramientas que se ha agregado al Kuma, ya que como les dije antes esta web está en pleno desarrollo, y se irá implementando poco a poco. Pero antes de empezar, voy a advertirles, que no me responsabilizo por lo que usted haga con este programa web, ya que mi interés en programar estas cosas, va muy por encima de ir por las salas dándome las de chulito, y si en algún momento me metí a su sala, y la congele, o eche gente, no fue más que para hacer la demostración y pruebas de lo que hace este programa. Así que no vengan a venir a decirme cosas como, ay pirata sálvame sálvame, pirata mírame insultan feo, pirata te la chupo, ni tampoco a decirme cosas que si soy hacker y toda esa mierda. Porque como les voy aclarando desde ya tiempo, no soy hacker y no creo en ese mito, ya he leído a imbéciles, que llegan a mi sala, a retarme diciéndome que ellos si son hacker y no se que tanta chorrada, o a decirme que yo me creo hacker. Yo no sé quien coños les dijo que yo soy hacker, esto aclaro para esta bola de parásitos intestinales que se piensan que uno vive persiguiendo fantasías estúpidas como el mito hacker, a mi me vale verga esa estúpida bandera, yo soy pirata no tenemos más reglas, que de las que no nos ataquemos entre nosotros, y si la idea es compartir conocimientos, bienvenido seas. Bueno ahora continuamos con el video tutorial, les cuento que he agregado ataques masivos o globales, en el kuma, con iconos en la parte superior, los cuales iré explicando poco a poco, pero antes quiero explicarles una herramienta agregada al rastreador. Para esto vamos a entrar primero a una sala. Bien una vez en la sala, vamos a rastreador, y verán que hay una libretita al lado de la caja de las IP, agrandaré un poco para que se pueda apreciar mejor, bien pues si le damos clic a la libreta, se nos abrirá una caja de texto en la cual podrás escribir los datos del usuario del que necesites guardar datos, ya sea para investigar, o para cualquier otra cosa, incluso hay usuarios que tienen IP fija, para esto nos sirve esta libretita, ya que así no lo perderemos de vista. Su funcionamiento es muy simple, una vez escritos los datos, podemos darle al icono del disquete con el lápiz y lo guardará, pero antes debemos colocarle el nombre con que se guardará, esto es en el caso que tú tengas que guardar la información de un día para otro. Para poder volverlo a abrir bastará con que coloques el nombre de tu archivo y darle al lector con el disquete y lo abrirá. Se le pide seriedad para su uso. Bien ahora los ataques masivos, funcionan todos mucho mejor desde Xprome, el primero se trata de un ataque HTML, en este caso atacaremos a Argentina para la demostración, ya que hay muchos que usan la versión HTML en esa sala. Si no nos carga a la primera la sala, podemos insistirle hasta que nos deje entrar, y si aún así no quiere a seguirle dando, no se preocupen que una vez dentro tendremos mucho espacio. También es preferible que cuando quieran atacar, se preocupen por colocarse un nick, que les permita aparecer lo más arriba posible de la lista para facilitar el ataque. Como ven una vez dentro, varios se cayeron y seguirán cayendo según vayan insistiendo en entrar, también tenemos los ataques para bloquear el teclado, en el caso de Google Xprome el ataque para bloquear teclado, protege tu propia IP del ataque para que tú no seas afectado, en el caso de Firefox no, sino que en Firefox es un ataque total a todo usuario que se haya en Firefox, así mismo sucede con el bucle, que protegerá al usuario del Kuma en Shrome, pero en Firefox no. Bueno creo que eso fue todo, la oveja aún está en construcción, los iconos con el símbolo de bloqueado encima, no están en funcionamiento aún sino que están en desarrollo. Por si ya se les olvida les vuelvo a recordar, somos piratas, nuestra única diversión es verte sufrir, no somos hackers, y no creemos en esa mierda.